¡Vamos, Feli! ¡Con Grupo Alegría! ¡Y aquí está Luchito Ponce del Perú con cariño a usted! ¡Mucho cariño para los amigos, amigos! ¡Mucho cariño para los amigos, amigos! ¡Sin compromiso! ¡Que te volverás triste y llorarás! ¡O de ese engaño no estoy cansado! ¡Soy solterito! ¡Sin compromiso! ¡Estoy solito! ¡Sin compromiso! ¡Oye! ¡Con mucho cariño para las producciones de San Jaudinito! ¡Y también para la señora Rosita! ¡Y también para San Creída! ¡Yo sé que soy cansado! ¡Pero es de mentira! ¡Ajá! ¡Pero es de mentira! ¡Pero es de mentira! ¡Pero es de mentira! ¡Pero es que soy cansado! ¡Luchito Ponce! Soy soterico, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Triste volverás, triste llorarás, tu desengaño, no estoy cansado Soy soterico, sin compromiso, estoy solito, sin compromiso Y todo el mundo bailando, saltando, 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 así Y con los pulpos de la cumbia, bueno Luchito Conce El estilo A, presente en esta noche maravillosa Para nuestro milagroso, señor de los milagros, padrón de mercado, año nuevo, con mucho cariño Y los mayordomos de 2015, salud, salud Para la gente linda, año nuevo, ahora sí, vamos por ahí ¡Adiós! Nuestra casita está muy triste Porque te fuiste ¡Vamos, Patricio Romero! Si no sabes, si aún me quieres, si aún me amas, me valdes Y esta casita está muy triste Y si aún me guste, me abandonaste ¡Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la pisa esa mujer! ¡Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la pisa esa mujer! ¡Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la pisa esa mujer! Y seguirá pasando el tiempo Y seguiremos cantando del amor Ya está con nosotros La voz original del estilo A, Luchito Conce Y con los pulpos de la cumbia Para mi gente de año nuevo ¡Salud, salud! Para mi compañero Para mi compañero El yaullinito Y la señora Rosita con mucho cariño Rubensito Lados Vamos a Perdua Para el Perú Los amigos de canta Así, así, así Para la pequeña Milagritos Ahora es señora Está bien Necesito saber Si aún me quieres Si aún me amás Como antes Nuestra casita Está muy triste Desde que te guste Venga a abandonarte Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la pisa esa mujer Llévame al cielo Para olvidarla Ay, Dios mío, tú sabes cuánto la pisa esa mujer Llévame al cielo Para no sufrir más Hay canciones Maravillosas La historia musical de nuestra cumbia peruana Empresada a un solo sentimiento Esto se llama Pulpos de la cumbia Hoy con Luchito Ponce en el escenario Para el vigente año nuevo Hoy le cantamos al amor Y a todos los corazoncitos enamorados ¿Dónde está vigente bachalera? ¡Arriba en las botellas! ¡Salud, salud, salud! Buena tambita En Puno, Juliaca ¿Cómo hice Luchito Ponce? Solo sé que un día Voy a olvidarte, ingrata Eso no se hace ¡Vamos! Luchito Romero Toma y cantaré por tu adiós Y me quedaré solito No tendría que contarle Mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte ¡JKO! Para la familia Romero Díaz Gustavo Arroyo Armari Luchito Romero ¡JOY! 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 Así lo va Toma y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendría que contarle Mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que se uniré Voy a olvidarte Solo yo sé que se uniré Voy a olvidarte Señoras y señores Hoy estamos con el mercado Y un nuevo En este aniversario Para nuestro señor de los milanos Un buena cumbia Y Luchito Ponce Ay, yo no sé qué haría Si voy a olvidarte Luchito Carguachagua Juancito Pérez Para Douglas, Inerín Y Samurai Y los mecánicos de la cumbia Y gente de Corique Y todo el número Ey, 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 ey Oye Hola Navarrete Oh, Mari, cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendría que contarle Mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que se uniré Voy a olvidarte Solo yo sé que se uniré Voy a olvidarte Y seguimos, seguimos, seguimos Señoras y señores Porque la calidad No es una casualidad Aquí estamos otra vez Los grupos de la cumbia Recorriendo el Perú Uniendo corazones En la costa Sierra Selva Hoy estamos contigo Lima Hoy estamos contigo Año Nuevo ¡Salud, salud! A los mayor nuevos 2015 Con mucho cariño Un abrazo para ustedes Luchito Ponce Y los grupos de la cumbia ¡Sí! ¡Oye! ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡Porque se llama la mujer! ¡Uh! ¡Producciones! ¡El Diablinito! ¡La señora Rosita! ¡Y para los milagritos! Al fin me desaste Pero en la pasada Me cuentan que vives Malgo de esposo ¡Ay, no sé qué voy a hacer! Con esa mala mujer Con esa mala mujer Viene a buscarte Y nada de pesares Viene a buscarte Porque te enteraste Que sigo solterito ¡Ay, no sé qué voy a hacer! Con esa mala mujer Teniendo marido Viene a buscarte ¡Ay, no sé qué voy a hacer! ¡No vemos, no vemos! ¡Saltando! 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 ¡Kersi Romero! Y seguirá pasando el tiempo Y seguiremos cantando en el amor Y a todos los corazoncitos enamorados Mi gente de Año Nuevo La gente de Ayacucho Mi gente de Huancayo Un abrazo para ustedes Los amigos del Cusco Huancabelica presente de Cerro del Pasco Ayacucho Para la selva peruana Tiene Tocache Echiza Miquitos Tucalpa Si Eso si A Tampita Al fin realizaste, pero ya ha pasado Te cuenta que vives mal con tu esposa Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer De negro marido, viene a buscarte Tu vida de especiales, viene a buscarte Porque te dirá usted, que sigo su teoría Ay, no sé qué voy a hacer con esa mala mujer De negro marido, viene a buscarte ¿Qué va mi gente pachanera? Botellas arriba, botellas arriba Salud, salud, salud Oye, Gustavo Romero Amigos, la gente de Codique, mi cariño La gente de Añanejo, Codique, la gente de Caraballo Los Olivos Aquel payuelito que tú me regalaste Seca mis ojos, seca mi llanto Para que nunca me olvide, Perú Somos los pulpos de la cumbia Hoy con Luchito Ponce Añanejo 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 Mucho cariño Codor Para Prámenos Para producciones El Bahmundito Yauruito Jamaine El Bah A aquel paliolito que me regalaste Seca mis ojos, seca mi anto Y de qué me sirve, a aquel paliolito Si no tengo tu amor, prefiero la muerte De qué me sirve, a aquel paliolito Si no tengo tu amor, prefiero la muerte Cuidado, Andresito Tapia ¡Rompe esas cuerdas! ¡Dime tú! ¡Dime tú! Solita, de qué me sirve, a aquel paliolito De qué me sirve, a aquel paliolito, si no te quiero Si no existe amor ¡Oye! Perfil, Romero A aquel paliolito que me regalaste Seca mis ojos, seca mi anto ¡Seca mi anto! ¡Señor Arco, oye, Mari Romero! Y de qué me sirve, a aquel paliolito Si no tengo tu amor, prefiero la muerte Y de qué me sirve, a aquel paliolito Si no tengo tu amor, prefiero la muerte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor Arco, oye, Mari Romero! ¡Drama tus decisiones! ¡Eso sí! ¡Uf! ¡Salud! ¡Agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya sí! ¡Aden receipt! ¡Suscríbete al canal! ¡Bes un saludo ¡Atención!